En esta noche de capricho y de fandango No sé con qué me van a hablar a mí de tango Si en los portones de Palermo fui como el patrón Juego de taba y milonga Y en la mixtonga domingada en los corrales Fui respetado como en tantos carnavales Cuántos recuerdos queridos ¿Cómo poder olvidar? ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con sus lisinas y el balcón Y aquel susurro juvenil humedecido De emoción tras de las rejas Patio de piedras desparejas Bajo la sombra del parral Con mi guitarra y mi canción Si me dan ganas Destrujar al corazón No quiero hacer jamás alarde de mi rango Pero no sé con qué me van a hablar de tango Con pantalón de fantasía Con pantalón de fantasía y taco Militar ¿Dónde quedó mi casa vieja? ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con sus lisinas y el balcón Y aquel susurro juvenil humedecido De emoción tras de las rejas Patio de piedras desparejas Bajo la sombra del parral Con mi guitarra y mi canción Si me dan ganas Destrujar al corazón A ver ¿Qué sirva más copal? Para poder olvidar ¿Qué sirva más copal?